Música ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empezó a cantar Música El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco Quiere bailar el mariachi loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!